Guapetones y guapetonas, ¿qué tal? Hoy es un día muy especial, hoy... Hoy, hoy o ayer, es que no sé exactamente cuándo veréis este vídeo, porque no sé si lo voy a colgar a día... Bueno, en total, lo importante es que lo veáis. Es importante porque es un homenaje, porque hace 21 años que perdimos a Tupac. Posiblemente uno de los raperos más relevantes. Es uno de esos raperos como Eminem que han trascendido más allá, que hay gente que incluso fuera del género los puede llegar a conocer. Y es que vendió más de 100 millones de discos, o sea, una burrada. Un cantante comprometido, un cantante ya nacido en la cuna de revolucionarios, ya que sus padres estaban metidos en las panteras negras. Nacido en Nueva York, aunque todo el mundo lo relaciona con la West Coast, con Los Ángeles, porque es donde se hizo famoso, digamos. Y muy vinculado a las artes, que esto no todo el mundo lo sabe. Es un tío que se formó en teatro, en música, antes de meterse a grabar discos de rap. En definitiva, creo que en este canal cabe un hueco para esto, que vale la pena recordar estos 21 años. Creo que es la mejor manera de recordarlo, y los que no sepáis quién es, que aparte de... ¡Que no sabéis quién es! ¡Fuera de este canal! Mentira, hombre, que si no sabéis quién es, pues es una buena manera de conocerlo con las que yo creo que son las canciones más memorables. Así que venga, va, preparad ese pendrive que tenemos a medias. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, que se me olvida. Quiero decirle a todo el mundo que no se ha enterado por las redes sociales que Spotify ha verificado mi perfil de artista. Lo cual, aparte de subir mi música y poder controlar todo lo que pasa en Spotify, puedo hacer listas y compartirlas con los seguidores. Para eso tendréis que seguirme, así que os dejaré por aquí el link para que podáis seguirme en Spotify. Porque a partir de ahora, todos los top 7 que haga, incluso los antiguos que ya hice, tendrán su propia lista de Spotify con los temas que a lo mejor se quedaron fuera, los 7 temas que he escogido, y aparte otros que voy encontrando por ahí que van relacionados con ese top. Así que todos los top 7 de este canal tendrán una lista de Spotify pronto. Y este, concretamente, no iba a ser menos, ya que es uno dedicado a Tupac. Ahora sí, preparad ese pendrive que tenemos a medias para hacer una carpetita ahí, dedicada a nuestro hombre Tupac. ¡Y empezamos con el 7! Me Against the World era un tema que le ponía nombre a ese cuarto disco de Tupac antes de entrar en la cárcel. Cargado de rabia y de la injusticia, porque al final esos cargos de abuso sexual se demostraron de que eran falsos. Ya sabéis, cosas que hacen, ¿eh? Antes de matarte, pues primero te inculpan de cosas que no has hecho. Pues lo que os decía, cargado de rabia con ese disco, pero a la vez sin perder ese buen rollismo que tenía su música y ese rollo en los raps y la musicalidad. Es brutal como podía decirte lo que pensaba, pero que la música no dejara de perder ese buen rollo. Eso era Tupac. En general un discazo completito que superó todas las listas vistas y por haber, pero dejando banda lo que haya hecho y lo que haya superado es un disco que os tenéis que escuchar entero, pero sobre todo esta canción ponerla ahí en nuestra carpetita porque tiene que sonar en vuestro coche, vuestra casa, vuestro altavoz, lo que sea. Me Against the World. ¡Y vamos con el 6! Lógicamente, All Eyes on Me, o sea, era la frase, era la frase de Tupac, era la frase que decía mucho más de lo que parecía. Es que llegó un punto que este tío no se podía callar y era consciente de todas las injusticias, tanto lo que le pasaba a él como lo que le pasaba a su comunidad. All Eyes on Me, que además va a ser el título de la película biopic dirigida por la misma gente que ha hecho la de Straight Outta Compton, la de NWA. Así se va a llamar la película All Eyes on Me, así que esa frase significa mucho para toda la gente que sigue a Tupac. Sin duda, siguiendo la escena de la canción que os he dicho antes, el tío te podía explicar toda esa rabia que tenía adentro, pero con un buen ritmo, un buen flow, un buen estribillo, una buena base. Sin duda, All Eyes on Me también se merece estar en ese top, en esa carpetita, ¿ok? Pues dale ahí. Y vamos con el número 5. Esa pedazo de colabo con Snoop Dogg, To America's Most Wanted. Con este acento lo voy a decir, para que me critiquéis en los comentarios. To America's Most Wanted. Los más buscados de América, Snoop Dogg y Tupac hicieron ahí un tema que esto es para bailarlo, esto es para bailarlo. Hay gente que me dice, ¿cómo se baila el rap? Déjate llevar. Aquel reggaetón no tenía baile y te lo inventaste, te pusiste a rimarte con la gente, pues invéntate un baile. Pero tú, America's Most Wanted, es para bailarlo, para disfrutarlo. Es un tema vacilón, vacilón, con el cual te lo puedes pasar. ¡Bah! Además probarlo, nada más poner el tema, te dan ganas de hacer esto. ¡E o no! ¡E o no! Pues venga, para adentro, para la carpetita. Vamos a seguir. ¡Cómo no! Con el número 4. ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! No changes, wake up in the morning and I ask myself. It's like worth living, shut up, it's myself. I'm talking... Change. Posiblemente uno de los temas más comerciales, pero esto es lo que más me impacta, que un tema de rap llegue tan, tan, tan lejos. Sin duda ese piano que no está sampleado, sino como vuelto a tocar de una canción muy antigua. Es ponerlo y que todo el mundo lo recuerde. Mucha gente de fuera del rap puede recordar esta canción. Lo he pinchado para públicos de todos los países y es escuchar ese piano y que la gente diga Ese estribillo, esa base, esa base que va muy rápido, pero a la vez es muy tranquila porque el piano la acompaña como una cosa muy relajada. Y de hecho vemos a un Tupac como más relajado, una letra no tan agresiva como las demás. Sin duda una de las más míticas y de las que es más fácil calar a la gente para que descubra a Tupac, que escuche a Tupac y le guste Tupac. Así que se merecía lógicamente estar alto en este top change. ¡Vamos con el número 3! Hit em up, hit em up, hit em up es el beef de la historia. Es el bifaco, el bifaco y punto, no hay más. Tráeme los temas que quieras de tus traperos y tus raperos favoritos que este es el beef, el beef histórico pa' siempre ya. Este tema se escribió en el pique más intenso entre la costa este y la costa oeste, o sea, entre Biggie y Pac, sin duda marcó un antes y un después en la historia del rap. Esto cambió totalmente el concepto del rap en las dos costas. Pero aparte la energía, la base, todo, la furia de él es brutal, el videoclip, todo, todo, todo. Es que ese temazo, yo creo que toda la gente que seguía a Tupac le puso los pelos de puta y dijo ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! Temarraco, temarraco, que se merecía también estar en este top, lógicamente. Así que a la meterla en la carpetita y seguimos con el número 2. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no va a estar este tema? Ya sé que es el más comercial, ya sé que es el más conocido, ya sé que es California Love, vale, que sí, que sí, pero sigue siendo un temarraco, sigue siendo un temarraco que lo pones en cualquier lado y la gente reacciona. Es el tema significativo de Tupac, con esa producción ahí de Dr. Dre sampleando a Joe Cocker, esto ya lo sabéis, y ese Talbox, el Talbox, el Talbox ahí fue como la revolución del Talbox. El Talbox ya estaba y el Talbox estuvo, pero sin duda ese tema hizo acercar mucha gente al Talbox. ¿Cuánta gente nos ha metido, os ha comprado un Talbox para intentar hacer el California Love? Que por cierto, si no lo habéis visto, os dejaré por aquí el link del tutorial de cómo cantar con Talbox, que lo hicimos con mi colega Iván Macbeth, os dejaré el link por aquí por si no habéis visto el vídeo. Pero bueno, no hace falta decir mucho más, es un temazo y punto, esto no me lo puede discutir nadie. Y vamos con el number one, número uno. Madre mía con Hail Mary, o sea, este tema lo he puesto el número uno porque me da la gana, primero porque es mi top y puedo hacer lo que me da la gana, ¿me entiendes? Quiero decir, si no te gusta, te haces tu top, ábrete un canal de YouTube, empieza a subir tops y a ver qué pasa, pero el mío es el mío. Y es que esta canción me pone los pelos de punta, el estribillo, o sea, me vuelve loco. Este tema, sin duda para mí, es mi preferido de Tupac. Si esto fuera un top genérico, pues quizá pondría otra de las comerciales que he puesto, pero como es un top personal, quería darle mi toque personal y para mí esta es la canción. Esas campanas así que le daban ese toque oscuro, ese tempo como más ralentizado, más parecido a lo que se hace ahora. Y es que este mamón era un visionario, este tío ya lo sabía todo. Y hasta aquí el top, preparar esa carpetita ahí, la juntáis con las otras, ya tenemos ahí y recordaros que en Spotify, si me seguís, iré compartiendo listas. Cada vez que salga un vídeo aquí sobre tops o algo así, intentaré colgar una lista relacionada con ese vídeo en Spotify. Pero para ello me tenéis que seguir porque si no, no os vais a enterar de nada. Al final, como siempre os digo, un artista que nos dejó su legado musical, la verdad es que es largo y continuo, porque este tío murió en el 96, pero se ha seguido sacando música de él hasta el 2009 por lo menos. Cuenta la leyenda que es que dejó cintas grabadas y discos grabados en el estudio, pero un montón porque el pavo no paraba. Eso me cuela los primeros años, pero hasta el 2009, de hecho han salido movidas de que sigue vivo. Hay mucha gente que piensa que sigue vivo. Aunque un tío así, ya sabemos, y esta es mi opinión, no interesa que siga vivo. Alguien con tanto poder, alguien que lo escucha tanta gente, sobre todo gente joven, tenía ese poder de la palabra. Eso a la gente de arriba no le interesa. Y que sí, que fue un creep, que no sé qué, con un coche, una pelea de bandas. Yo no quiero decir nada, yo no quiero decir nada. Así que nada, chicos y chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy, le dais al like, comentar por aquí abajo qué canción os falta en este top y vuestra opinión sobre este gran artista. Pero sin duda, lo más importante siempre, siempre, siempre suscribirse al canal. Es vuestra manera de demostrarme que esta mierda os mola y que vale la pena continuar. Como siempre os digo, si no tenéis nada, nada, nada en absoluto, mejor que hacer, podéis seguirme en las redes sociales. Hoy os tengo que dar 56.248 gracias. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!